La paciente se atendió en el hospital, inclusive antes de la fecha que nombra la mamá, fue asistida en forma ambulatoria desde el día 13 de diciembre, se le hizo seguimiento en algunas consultas posteriores, y en el día 17 sí se determinó que la paciente estaba comprometida con un cuadro clínico que ya se era sospechado de salmonellosis, se la interna, se inicia tratamiento antibiótico, inclusive en el momento de inicio, en uno de los laboratorios ya nos mostraba una movilización de enzimas hepáticas, que es una condición clínica que acompaña con frecuencia a las bacteriemias por salmonellosis, en realidad la salmonella puede manifestarse de distintas formas, esto lo estamos viendo diariamente en el hospital con la presentación de algunos pacientes, depende del tipo de salmonella, la conducta que se toma es expectante o activa en función de la medicación que se tiene que aplicar, y en este caso, bueno, se estableció el seguimiento ambulatorio hasta que se determinó que la condición clínica por una deshidratación moderada y el cuadro que era compatible con una bacteriemia por salmonella que se detecta en los cultivos de sangre, fue internada y tratada, permaneció internada hasta el día 24 de diciembre que se produjo su egreso con tratamiento ambulatorio. En parte de su evolución, una paciente que tuvo una evolución esperada para una bacteriemia, con un proceso febril que se prolonga, digamos, estamos viendo que los chicos con salmonellosis, con bacteriemia, la persistencia del proceso febril es más prolongado de lo que habitualmente uno espera en otro tipo de infecciones, por lo tanto, en el transcurso de su internación, se tomaron muestras nuevas de cultivo y se planteó la posibilidad de una rotación antibiótica por esta persistencia del proceso febril. Cuando estos resultados vinieron negativos, esto informa que lo que se había detectado en sangre inicialmente se cubre con un antibiótico, se toma una muestra, ya no crece el bichito, habla de que la evolución, el control infectológico ha sido adecuado y por eso se continúa con la internación, con los antibióticos que tenía indicado inicialmente en forma endovenosa y el día 24 se le da el alta con tratamiento antibiótico también en forma oral, vía oral, para poder completar el tratamiento. La hepatitis a la que hace referencia es en realidad una movilización de enzimas hepáticas por una inflamación del hígado como consecuencia del proceso infeccioso, que es muy común en la salmonellosis, digamos, estamos viendo con frecuencia eso, variación del hemograma, descenso de plaquetas, digamos, aumento de proteínas reactivas, son una serie de valores clínicos que tomamos en consideración como para ver la magnitud del cuadro. ¿Qué tipo de hepatitis, doctora Ovea? A ver, no es una hepatitis producida por virus de hepatitis, es una hepatitis, una inflamación hepática consecuencia de la salmonellosis. Perfecto. Bueno, Ángel Barbie los está escuchando, el doctor Eduardo Calvo, si quieren hacer alguna consulta. Bueno, doctor, muchas gracias por atendernos, valga también la aclaración que están realizando, porque de acuerdo a lo que decía esta mamá, que estaba preocupada, ¿habían otros papás también preocupados por la misma situación o que les había pasado algo similar a su experiencia? A ver, estamos cursando un aumento significativo de casos de salmonellosis. La presentación no es característica igual en todos los pacientes. Hay algunos que con tratamiento ambulatorio evolucionan favorablemente y hemos tenido otros pacientes donde la evolución ha sido más complicada y han requerido internaciones aún en terapia intensiva y, como saben, también hemos tenido fallecidos por cuadros de salmonellosis, de bacterina por salmonella, que producen una inestabilidad clínica que pone en riesgo la vida de algunos pacientes, sobre todo aquellos que tienen algunas condiciones predisponentes. Estas situaciones las estamos viviendo, las estamos viviendo con más frecuencia que años anteriores. Nuestro personal, al que quiero destacar, actúa con total responsabilidad y con mucha capacidad para resolver y tratar esto. Además, el número de pacientes que están siendo atendidos en la guardia exceden las medias que tenemos habitualmente y, bueno, un poco nos molesta que ante manejos como este, que ha sido impecable desde el punto de vista médico, por ahí se nombra una profesionales que son responsables, que están trabajando a destajo y se los denoté en los medios aduciendo mala praxis. La verdad que estamos un poco molestos por eso, porque por ahí creemos que la información adecuada, primero, puede aclarar algunas situaciones y poner en blanco sobre negro las cosas como son. Gracias.